Padre e hija inauguran por todo lo alto la Semana de la Alta Costura en París. Hace unas horas, Victoria Federica, 23 años, dio luz verde a través de su cuenta personal de Instagram a un nutrido carrusel de fotografías en las que aparecía con los dos primeros looks escogidos para inaugurar por todo lo alto. Acompañada de Jaime de Marichalar, 60 años, una de las citas parisinas más especiales, la Semana de la Alta Costura en París. Desde hace años que padre e hija disfrutan de este importante evento relacionado con el mundo de la moda, que tendrá lugar hasta el próximo 25 de enero, donde se dará a conocer las últimas tendencias de la primavera, verano 2024. Sin duda, dos jornadas que todos los aficionados de la influencer de la realeza esperaban ver, ya que tanto ella como su progenitor siempre hacen alarde de su buen gusto, elegancia y complicidad. El primer desfile estuvo a cargo de Schiaparelli, la firma capitaneada por Daniel Roseberry, que presentó su nueva colección de cara a la próxima temporada y nadie quería perderse tremenda puesta en escena. De hecho, la hija menor de la infanta Elena con el experto en moda no dudó en publicar desde su perfil oficial algunos momentos clave de su paso por las inmediaciones del Petit Palais, donde demostró que apostar por la comodidad también es un gran acierto estilístico. Una mezcla de París. A juzgar por su primera elección, Victoria Federica reapareció luciendo un conjunto de dos piezas con estampado de pata de gallo en miniatura. Creado por dicha casa de alta costura, compuesto por un pantalón confeccionado en lana de punto de corte flair que portaba una hilera de bolsillos en latón dorado. El precio de este espectacular diseño de la Maison, 3.500 euros, lo acompañó a la perfección con una chaqueta corta de cuello redondo a juego, que tiene un valor de 6.900 euros, pertenecientes ambas prendas a la colección Preta Porter Otoño, Invierno 2024.